Música Mi vida es mentira lo que yo aparento Abusto por fuera y vuelto por dentro Música Vigilia no puedo, me cuesta trabajo Ocultar mis peras cada día que paso Ocultar mis peras cada día que paso La suerte que tengo no me ha acompañado Son muchas las peras más que he pasado Música Dinero no tengo, soy un desgraciado Nací sin estrella desafortunado Música 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 El mundo es pequeño y a mi me ha quedado Por tantos lugares yo no he caminado Música 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 Música